Hola, que tal amigos websojos elixvicuñaadventures les trae una nueva creepypasta de zoempire. Yo cuando tenía 8 años iba a jugar un juego que me regalaron para navidad era el juego de computador zoempire. SSD no se veía muy bien ya que estaba cubierto con sangre, luego empecé a jugarlo en mi PC, pero me di cuenta de un detalle el juego tenía unos gráficos con mala calidad y los animales se les veía un poco sufriendo también los cuidadores se les veía no con buen ánimo sino que estaban un poco desesperados. Me pregunte por qué este zoológico tiene a los animales tan agresivos. Busqué en internet la biografía del creador de zoempire, me metí a un sitio que tenía un aspecto terrorífico y en la barra de buscar puse el nombre del creador. Leí un poco y en un costado salía un archivo para descargar creí que se trataba de un virus pero me arriesgué y le puse click. Al descargarse veo que salía una nueva página y vi un elefante sangrando. Me asuste mucho y en la descripción de la imagen salía un comentario del creador y decía lo siguiente. Se un supuntaje en el modo carrera si pasas todos los escenarios y huellas de nuevo la partida libre se hará maldito. Puse el juego y el elefante la cebra y el tigre de siberiano enviaba mensajes de ayuda en inglés el pelp. En ese momento se me pasó todo por la cabeza, fui a la empresa Big Fish Games, me dijeron que el creador de zoempire había estado en depresión y que se desquitaba con sus animales maltratándolos, no dándoles de comer. Volví a mi casa y extraí el CD rápidamente le dije a mi abuela que se lo iba a prestar a mi amigo. Salí de la casa y lo quemé fue una experiencia que me hizo cambiar zoempire el juego maldito.